Me encuentro en la 11,98 más o menos y encontré una tienda que me parece tan costoso, Dios mío, mire en mi barrio vale como 1,200 o 1,600 bueno, por ahí, es que 1,500, o sea, en garra y es que un monjura 3,000 y en mi barrio vale 2,400 increíble, no, muy caro, muy caro, en serio ¿se crees trato 10 o qué? mire, oye, escucha 3,000, me pasa más caro bueno, cafecito, no pasa nada bueno, acá un poco de aseos hace otro, mire por ejemplo, quiero ver A4 digamos A4 me vale, es que 3,000 se va a engarra, ¿no? pero bueno, de aseos también se va a engarra con los costos ¿en qué estamos? ¿en Venezuela? ¡ay! yo quiero comprar ese adaptador se lo voy a comprar después auuuuuuiles auuuuus a a a casa